El presidente del gobierno regional ha entregado este mediodía los premios que reconocen el esfuerzo de quienes trabajan con los enfermos de autismo. Esta semana han celebrado su día internacional. Entre los galardonados, tres organismos públicos de la comunidad que trabajan para mejorar la calidad de vida de los autistas. También ha sido reconocida la labor de voluntarios y profesionales. Que haga el día a día como el resto de las personas. Los propios afectados por trastornos de autismo han reivindicado sus derechos. Darte tantas satisfacciones como otros. Yo que soy autista, sea tu mayor, mi mejor compañía. Comparto muchas cosas con aquellos a los que llamáis normales. Me gusta divertirme. La comunidad de Madrid es pionera en España en atención a niños y adultos con autismo. Es con los más vulnerables con los que la sociedad se prueba a sí misma cada día. Para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre Autismo, también se ha celebrado un mercadillo para recobrar fondos y una suelta de globos.